Devastación, destrucción, muerte. Así se resume la historia del huracán Mish. Han pasado ya 20 años desde que sucedió el segundo ciclón más temible en el Atlántico que casi destruye por completo a Honduras. A partir del próximo lunes, en 11 noticias, te contamos todo. ¿Cómo fue? ¿Cuántas víctimas dejó? ¿Hemos superado esta catástrofe? No se pierda la próxima entrega de reportajes, el huracán Mish, una tragedia imborrable. Se lo contaremos todo, solo aquí en Canal 11.